Durante la filmación de una escena en la que un helicóptero debía sobrevolar sobre tres personajes en medio de explosiones, algo salió terriblemente mal, resultando en la muerte del actor principal y dos niños. En 1982 se llevaba a cabo la filmación de la película La Dimensión Desconocida, una producción basada en la clásica y popular serie de televisión de la década del 60. El film constaba de cuatro segmentos, cada uno a cargo de distintos directores, en los que se contaban historias de ciencia ficción y horror. La producción de Warner Brothers tenía a Steven Spielberg como productor, quien también se encargó de dirigir uno de los segmentos. Su amigo John Landis dirigió el segmento titulado Tiempo Fuera, en el que el actor Vic Morrow interpretaba a un hombre que viajaba por el tiempo a distintas épocas en donde era perseguido por distintos grupos. En una de ellas se encontraba en medio de la guerra de Vietnam y al ver a unos niños, trataba de protegerlos mientras un helicóptero con soldados estadounidenses intentaba matarlos. Los niños actores eran René Xinyi Chen, de 6 años, y Micah Din Li, de 7 años. En el estado de California, en donde estaban filmando, existían reglas muy estrictas para permitir la participación de niños actores. Una de estas reglas les prohibía realizar filmaciones durante la noche, por lo que la producción les pagó a los padres extraoficialmente y les pidió que no revelaran este detalle. Como su participación era ilegal, el día de la filmación, los niños fueron escondidos de la mirada de los bomberos y supervisores encargados de la seguridad del set. Nadie pudo predecir lo que estaba por pasar en frente de las cámaras. En la noche del 23 de julio de 1982, se prepararon para llevar a cabo la secuencia con la que se completaba la filmación de esta historia. El personaje de Morrow debía cargar a los dos niños, sacarlos de una villa desolada y atravesar un río de poca profundidad mientras eran perseguidos por un helicóptero. El piloto mantuvo la nave a una altura de unos 8 metros sobre el suelo, mientras los explosivos preparados por especialistas detonaban a su alrededor. El director no estaba satisfecho con la altura a la que sobrevolaba, por lo que insistió por radio que descendiera más y más, hasta que uno de los explosivos estalló demasiado cerca. El rotor de la cola se desprendió, causando que el helicóptero girara sin control y cayera hacia el suelo, con la mala fortuna de que Morrow y los niños se encontraban muy cerca de él. Ninguno pudo hacer nada para escapar. El evento fue tan rápido que seguramente ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Todos murieron de forma instantánea. Este momento quedó registrado por las múltiples cámaras que se encontraba filmando desde distintos ángulos. Morrow y el pequeño Lee fueron golpeados por las hélices principales. La fuerza fue tan grande que los decapitó de una manera brutal. Aunque la pequeña Chen no fue alcanzada por las hélices, fue aplastada por el tren de aterrizaje. Las seis personas que iban en el helicóptero, incluido el piloto, sobrevivieron a la caída. John Landis junto a otros miembros de la producción fueron acusados de asesinato involuntario. En el juicio, que comenzó en 1986, se supo que uno de los asistentes que se encontraba en el helicóptero le advirtió al piloto que estaban demasiado cerca de las explosiones, pero el director exigió que descendieran aún más. Cuando el piloto decidió que ya era demasiado y se preparaba para alejarse del set, ocurrió la tragedia. Los padres revelaron que en ningún momento se les informó que sus hijos iban a estar en las cercanías de explosiones y que un helicóptero real iba a volar sobre ellos. Otros testigos declararon que el director en múltiples ocasiones pasó por alto las medidas de seguridad establecidas con tal de lograr mayor realismo en las escenas. Se rumoraba que la principal razón para esto era porque quería lograr mejores escenas que Steven Spielberg, ya que lo veía como un competidor. En 1987, nueve meses después de iniciado el juicio, todos los acusados fueron absueltos. La familia de Big Morrow llegó a un acuerdo monetario extrajudicial con la producción. Las familias de los niños recibieron varios millones de dólares como resultado de varias demandas civiles. Posteriormente, la industria del cine aumentó e implementó medidas de seguridad más rigurosas para evitar que otra tragedia como esta fuera posible. Con respecto a la película de la dimensión desconocida, como el resto de las escenas ya estaban filmadas, se completó la historia sin incluir ninguna parte de esta secuencia. El film finalmente se estrenó en 1983. Este evento dañó la carrera como director de John Landis y también su amistad con Steven Spielberg.